Salud para hombres. Salud para ancianos. Principal causa de pulmonía. Salud para hombres muy viejos. Puedes pasar, Monty. Creo que la semana pasada discutíamos los conflictos de ira. ¿Conflictos de ira? ¿Conflictos de ira? ¿Conflictos de ira? ¿Conflictos de ira? Sí, creo que ya casi termina nuestros 50 minutos. Lo siento, ¿qué decías? Monty, ya no puedo. Me rindo. Después de solo 70 años de terapia. Jamás cambiarás. Tú nunca tendrás esto. ¿Un pedazo de plástico barato con fotos de gente fea? Esta es mi familia. Personas que me aman. Sí, es cierto. Debo considerar encerrar a la gente en plástico. Así veré siempre esa mirada de temor en sus caras. Sí, ya terminamos. Vete. Puedo recordarte que te pago 5 dólares la hora. Ay, no sé por qué fijé esa tarifa. ¿Qué? No hay pulso. Oh, esperen, soy yo. Muerto. Qué triste. Era un verdadero amigo. Sobreviví a mis amigos. Excelente. No puedo creer que el doctor Nosvam esté muerto. Hemos tenido muchos terapeutas. ¿Cuál dices que era? Era el que nos ayudó a comunicarnos. Homero, jamás escuchas lo que yo. Debo escuchar todo el día en el trabajo. Me cansé de escuchar. No escuché. No escuchemos lo que los niños tienen que decir. Yo voy a mojar la cama para llamar su atención. ¿Tú eres el que duerme en ella? No dije que mojaría mi cama. Por favor. No escucha. No escucha. No escucha. No escucha. Nadie escucha. Nadie no hablará de un nuevo. Eso no es lo que pasó. Eso es justo lo que pasó. Eso es justo lo que pasó. mirando tu teléfono cuando tienes cuatro barras de wifi y las usas o miren es la gente fea del cubo nadie me habla nadie escucha nadie no hablará de nuevo nadie habla nadie escucha nadie no hablará de nuevo